Bueno, cuestionamientos, pero no sanciones, Raúl, por parte del FMI a los índices del INDEC. Exactamente, Patricia. Y hay que entender que el directorio ejecutivo del FMI se ha convertido en un espacio de disputa política también, donde se reflejan intereses de los grupos, los principales grupos financieros internacionales, que están muy enojados con Argentina. Evidentemente, no les gusta la política que está haciendo Argentina. Hoy, más temprano, comentábamos la sanción que prácticamente aplica Moody's al bajarle la nota a Argentina sin mayores justificaciones. Ahora, con el tema de los índices de precios, está ocurriendo algo similar. No es que al FMI le preocupe demasiado cómo se elaboran los índices de precios, que ese será un tema para discutir internamente también en Argentina, para corregir algunas cuestiones que tienen que ver con las mediciones de precios y otros indicadores que hace la Oficina de Estadísticas Oficial. Pero, evidentemente, si Estados Unidos, Alemania y Holanda pretendieron aplicarle sanciones a Argentina, posición que no logró el consenso suficiente para que se cumpliera, es porque hay otros temas dando vueltas ahí que están generando algún tipo de conflicto entre los intereses comerciales y financieros de estos países y Argentina. Recordemos el antecedente de las denuncias ante la OMC, el intento de sanción a Argentina por la política de protección comercial que está desarrollando el país con vistas a protegerse justamente de los efectos del impacto que puede tener la crisis internacional. Diversos temas que, desde el punto de vista de aquellos sectores más liberales, no están bien vistos en el mundo. Yo creo que lo que está pasando en el FMI es un poco esto, está reflejando esa tensión... Sí, pero estos temas de fondo que vos planteás quizá no se resuelven en 90 días, que es el nuevo plazo que da el FMI, todas especulaciones. Exactamente. Bueno, el comunicado de ayer lo que dice es que se le dio 90 días más a Argentina para que ajuste con medidas técnicas sobre los índices de precios y eso resuelva el requerimiento del FMI. Obviamente esto se va a intentar negociar, el gobierno quiere evitar tener un frente de conflicto también ahí y se va a buscar algún tipo de acuerdo con el FMI. Pero la realidad política es que es otro, la tensión que hay en estos ámbitos y es otra la cuestión que se está discutiendo. Argentina defiende su política autónoma, no solo en la política económica, sino en cómo plantea la protección frente a la crisis internacional. Estos organismos reflejan otra posición absolutamente diferente. Si no, basta ver lo que está recomendando el FMI para Europa en estos días. Gracias, Raúl.